Eran pasadas las 2 de la tarde cuando un vehículo en aparente exceso de velocidad se pasó la calzada contraria en las cercanías del cruce Lonco y colisionó de frente con otro vehículo que se desplazaba por avenida Costanera en Chihuayante. Un fatal accidente que fue asistido en primera instancia por aquellos que transitaban en el lugar. El teniente de la segunda compañía de bomberos Víctor Palma se refirió al accidente que dejó a una persona fallecida y una lesionada. Se trató de una colisión frontal de dos vehículos menores a alta energía de la cual resultaron dos personas lesionadas, ambos conductores de los vehículos a nuestra llegada que fue en simultáneo con personal de SAMU Concepción. Ellos trabajaron con el paciente más grave y lo constataron inmediatamente como un paciente fallecido. Con el segundo paciente trabajamos su atención y movilización y fue trasladado al hospital regional. Los vehículos por cinemática mantienen una deformidad que establecería una alta energía involucrada en este accidente. Aún en estado de shock, un testigo relató a la radio el momento del impacto. Iba ahí y chocaron, pero no más allá, fue fuerte. O sea, yo lo sentí no porque venía dando la vuelta en el camión, no? Sí, fue fuerte obviamente. Desde el municipio señalaron que la avenida Costanera se ha transformado en un escenario de pérdidas de vida por acciones temerarias en materia de conducción de tránsito. Por lo que el alcalde de la comuna, Antonio Rivas, hizo un llamado a tener responsabilidad al momento de conducir y lamentó el trágico accidente. Les pedimos, por favor, que no seamos causantes de nuevas noticias trágicas y de lamentables pérdidas de vida. Hoy hemos perdido una vida que pudimos haber evitado y que efectivamente tenemos que lamentar por las condiciones en las que estas se ocasionan. Un accidente que generó una gran congestión vehicular y que quedó a cargo de la CIAT de Carabineros para determinar las causas de este fatal accidente.